¿Ustedes los sorprendió cuando se anuncia el acercamiento en Estados Unidos y Cuba? Y en el medio de la foto estaba el Papa Francisco. Yo creo que nos sorprendió a todos. O sea, nadie sospechaba que el Papa Francisco... Pero, a ver, no solo el Papa Francisco. Yo creo que nadie sospechaba que durante 18 meses el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos pudieron mantener unas negociaciones completamente bajo reserva. Ni siquiera los más cercanos aliados de Cuba se enteraron de estas negociaciones. Y el hecho de que el Papa Francisco haya servido como un puente, como un punto que generó confianza entre estos dos gobiernos, me parece especialmente notable. Creo que próximamente que él va a visitar Cuba y también los Estados Unidos, esta va a ser una materia que va a ser ampliamente discutida.